Nunca olvidaré una mancha roja circular que desarrollé en mi brazo cuando estaba en la escuela primaria. Dejó un recuerdo duradero en mi mente porque era algo llamado tiña y, con mi imaginación activa, pensé que ahora estaba infectado con un gusano en forma de anillo. Aprendí que debes tener cuidado con los nombres porque la tiña no es causada por un gusano en absoluto. En realidad, es un hongo que resulta ser bastante común y puede ser transportado por muchas cosas como las mascotas o el suelo. Y dado que hasta ese momento estaba acostumbrado a los antibióticos como una forma de tratar las infecciones, asumí que me darían antibióticos. Pero no lo estaba. En cambio, me dieron una crema antimicótica y desapareció. Así que me hizo preguntarme qué lo hacía diferente de las bacterias que me habían enfermado en el pasado. ¿Por qué no me dieron antibióticos? Los antibióticos se dirigen a las bacterias. Los antibióticos pueden destruir las bacterias al afectar su capacidad para reproducirse, dañar sus paredes celulares o interferir con su capacidad para producir las proteínas que necesitan para sobrevivir. Solo algunos ejemplos. Pero resulta que las células bacterianas y las células fúngicas son tipos de células muy diferentes. De hecho, las células fúngicas tienen más en común con sus células, que son células animales, que con las células bacterianas. Y eso tiene mucho que ver con la comparación de células procariotas con células eucariotas, que es en lo que nos centraremos. Recuerde que la teoría celular moderna incluye la afirmación de que todos los seres vivos están hechos de una o más células. Todos los seres vivos. En los tres dominios de la vida, las procariotas son organismos que pueden ser bacterias y arqueas. Son unicelulares, lo que significa que son organismos de una sola célula. Las eucariotas son organismos que encajan en este último dominio eucaria. Las eucariotas pueden ser protistas, plantas, animales u hongos. Pueden ser unicelulares o multicelulares, lo que significa que pueden estar formadas por muchas células. Como usted. Por cierto, solo para aclarar, la palabra procariota se usa típicamente para referirse al organismo en sí. Cuando describe su célula, está describiendo una célula procariota. Lo mismo para eucariotas, eucariotas, se refiere típicamente al organismo mismo y cuando se describen sus células, esas son células eucariotas. Las células procariotas y las eucariotas tienen mucho en común. Ambos tienen ADN. El ADN es el material genético de la célula. Tanto las células procariotas como las eucariotas tienen ribosomas, que son pequeños orgánulos, un orgánulo que es como un órgano, diminuto. Los ribosomas tienen la importante función de producir proteínas. Tenemos que hacer proteínas. Ambos tienen citoplasma, un líquido gelatinoso. Ambas tienen una membrana celular también conocida como membrana plasmática, que es fundamental porque controla lo que entra y sale de la célula y, por lo tanto, mantiene la homeostasis. Todas las células tienen una membrana. La mayoría de las células procariotas tienen paredes celulares. Muchas células eucariotas, como las de plantas y hongos, pueden tener paredes celulares. Pero hay muchas células eucariotas que no tienen paredes celulares, como las células animales. Lo que hace que las células procariotas y las eucariotas sean diferentes es especialmente interesante. Las células eucariotas son más complejas que las células procariotas. Suelen ser más grandes. Y para ayudarme a recordar algunas diferencias más en la siguiente parte, me gusta recordar que pro en procariotas rima con no y eu en rimas eucariotas con do. Las células procariotas no tienen un núcleo que contenga su ADN. Usted encontrará que su ADN no está contenido dentro de un núcleo. Está un poco desordenado aquí. No tienen orgánulos unidos a la membrana. Los orgánulos unidos a la membrana son orgánulos de fantasía que tienen su propia membrana, como el núcleo, las mitocondrias, el retículo endoplásmico y el aparato de Golgi. Un gran indicador de las células eucariotas es este núcleo. Las células eucariotas tienen un núcleo para contener su ADN. Dependiendo del tipo de célula eucariota que sea, podría tener diferentes tipos de orgánulos unidos a la membrana. Por ejemplo, es probable que una célula vegetal tenga cloroplastos, mientras que una célula animal no. ¡Wow! Mire todo este vocabulario alfabético. Si desea intentar practicar sus habilidades, haga una pausa en el video y vea cuántas de estas palabras de vocabulario puede usar para comparar y contrastar células procariotas con células eucariotas. Es importante comprender que todas las células de los seres vivos se incluyen en una de estas dos categorías. Y comprender las características de estos dos tipos de células puede ayudarnos a comprender mejor la diversidad de los seres vivos, ya sean arqueas, bacterias, protistas, hongos, plantas o animales. Y en el caso de mi ejemplo, darse cuenta de si una infección con la que está lidiando involucra células procariotas, como bacterias, o células eucariotas, como el hongo. Bueno, eso es todo para las Amoeba Sisters, y les recordamos que tengan curiosidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!